Me pregunto por qué la vida es así, tan injusta para algunos. Si con una canción pudiera el mundo cambiar, la cantaría hasta que cambie todo. Quiero saludar a todos, en primer lugar, los siervos que han venido de diferentes lugares, los que han venido de muy lejos. Y para estar con nosotros esta mañana, estos días, es una gran bendición. Agradecer a la iglesia también aquí en Mazatelango, la hospitalidad, la acogida que siempre nos dan. Y a cada uno de ustedes, gracias a Dios por que pudo llegar hasta este lugar. A cada uno, no sé exactamente, todos los que vinieron y los que no han llegado, o los que de hecho no vinieron. Pero todos sean muy bienvenidos, queridos hermanos. Quiero, quisiera darles un abrazo a todos, a veces ya se hace difícil, pero de todas maneras, es una alegría, una bendición estar juntos. Quiero decirles que estamos viviendo en esta época, tiempos realmente difíciles. Estamos viviendo tiempos especiales, en los cuales el siervo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, debe de ser alguien realmente que logre, de alguna manera, arrancar de Dios, todo aquel bagaje que le ha de servir para la realización de la obra. Porque de la manera, de otra manera, nosotros no podríamos o no podremos dar esa bendición que el mundo necesita. Y aunque se realiza esta actividad cada año, sin embargo, es una actividad en la cual no solamente fraternizamos entre nosotros, sino que también podemos, como evaluar nuestra marcha, el año que ha quedado atrás, qué es lo que hemos capitalizado, qué es lo que hemos logrado. Por otro lado, cuáles son las instrucciones del Señor para nuestra vida. Creo que debemos de apreciar de una manera muy grande, tanto para, como digo, por lo que trae esa fraternidad, también por el poder conocer la voluntad del Señor para nuestra vida. Así que esta mañana, aunque hemos iniciado prácticamente la noche de ayer, sin embargo, esta mañana queremos continuar y quisiera adelantarles para decirles que vamos a tratar algunos temas que consideramos muy importantes para la vida del ministerio, la vida del ministerio, y también queremos en algún momento y prácticamente al final, probablemente, el día de mañana, tal vez también tener la libertad de que si hay alguna inquietud por parte de alguno de los siervos de Dios, pueda expresarla y pueda, si se quiere públicamente o si se quiere, privadamente, algún punto que le está molestando, algún punto doctrinal o alguna situación, abordarla con toda libertad, porque lo que queremos es ser servidores del Señor en una manera que llevemos genuinamente bendición al mundo que lo necesita. Entonces, si podemos reparar algunos aspectos de la vida del ministerio, maravilloso, porque funcionaremos mejor para la gloria del Señor. Así que, eso también, si hay alguna inquietud, entonces, al final, ustedes podrán también expresar por qué, si hay alguna doctrina rara que los está molestando o hay alguna situación difícil, entonces también poderla platicar. Todos los que estamos aquí, estamos atravesando o hemos atravesado los mismos problemas. No se crean que su problema es especial, único, o que nadie está pasando lo que yo estoy pasando, de ninguna manera. Todos, como siervos de Dios, estamos en el mismo terreno, en el mismísimo terreno. Y si ustedes no han pasado una, la van a pasar. Esos están en lo seguro. Y si ya la pasaron, pues otro también, no la ha pasado, le va a ayudar, lo que nosotros podamos decir, va a ayudar también para poder avanzar en la vida ministerial. Así que, esta mañana vamos a tocar uno de los primeros aspectos, unos primeros detalles que confiamos que el Señor nos va a ayudar para hablar a cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y antes de leer la Escritura, quisiéramos hacer una oración a nuestro Padre Celestial, para que nuestro corazón se prepare para lo que Él tiene que decirnos, y podamos oír su voz. Gloria sea al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, porque podemos adorarte esta mañana, Señor, podemos cantar a Ti. Podemos expresar nuestra gratitud delante de Ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos, Padre bueno, que hables a nuestros corazones, precioso Espíritu Santo, guíanos. Señor, queremos hacer Tu obra, queremos ser siervos útiles en Tus manos. Y eres Tú el que tiene la dirección. Eres Tú, Señor, el que tiene el poder. En Tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, para la gloria de Tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana. Y quisiera leer, o quisiéramos leer más bien, en el libro de Josué, vamos a leer el libro de Josué. El libro de Josué. El capítulo que vamos a leer es el capítulo del libro de Josué. El capítulo número... El capítulo número... El capítulo número 8. Y también del libro de los jueces. Vamos a leer la parte final del libro de los jueces. Vamos a leer primero el capítulo número 8 del libro de Josué. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Capítulo número 7 del libro de Josué. Capítulo 7, versículo que leemos... Capítulo 7, versículo que leemos... Es el versículo número 6 que dice... Entonces Josué... Rompió sus vestidos... Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová... Hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel... Echaron... Polvo sobre sus cabezas. Amén. Amén. El capítulo que leemos... Del libro de los jueces... Es el capítulo número 20... Dice la escritura en el versículo número... Vamos a leer... Versículo número 26... Entonces subieron todos los hijos de Israel... Y todo el pueblo... Y vinieron a la casa de Dios y lloraron... Y se sentaron allí en presencia de Jehová... Y ayunaron aquel día hasta la noche... Y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz... Delante de Jehová... Quisiera leer finalmente... O vamos a leer finalmente... El capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles... Capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles... Y dice la escritura... Versículo número 3... ¿Por qué me persigues? Amén. Gloria a Dios... Digan gloria a Dios hermanos... Ustedes le dicen a toda la gente que diga gloria a Dios en sus predicaciones... Me imagino... Y ahora ustedes no dicen nada... Digan gloria a Dios hermanos... ¡Aleluya! Esta mañana queridos hermanos... Hemos leído estas porciones de la Biblia... Que sin duda alguna... Podríamos haber leído algunas otras... Que tienen una relación similar a la que estas tres porciones que hemos leído de la escritura... Tienen... Y que nos habla principalmente... Y que nos habla principalmente... Sobre... La manera... La manera... Por la cual... O a través de la cual... Nosotros... Podremos percibir... Podremos percibir la voz de Dios... Diría yo que... El percibir la voz de Dios... Para el ministro de Dios es... El elemento vital... La Biblia dice... El apóstol San Pablo en el capítulo 4... De los Corintios... Dice... Ténganos los hombres... Como dice... Por administradores... De los misterios de Dios... Si los hombres nos han de tener a nosotros como... Ministradores de los misterios de Dios... No puede uno pretender... Ministrar... Dar... A conocer los misterios de Dios... Si uno mismo... No conoce la voluntad de Dios... Uno debe... Obligatoriamente de conocer la voluntad de Dios... Para poder... Trazar a otros... El camino que... Conduce... A la eternidad... Ustedes han... Oído... Y leído... Sin duda alguna... Cuando el mismo Señor... Habló diciendo... Que algunos de los... Eruditos... De aquella época... Cuando Cristo vino a la tierra... Eran ciegos... Guiando a ciegos... Es decir... Es decir que... A los cuales Cristo se refería... No conocían... No podían percibir la voz de Dios... Es ahí donde nosotros entendemos que... Para poder guiar a otros... Se necesita conocer... La voz de Dios... La voluntad de Dios... Para poder... Guiarles en camino seguro... Hasta que las ovejas... Arriben... A los pastos que Dios ha preparado... Pero si el ministro mismo no conoce... La manera por la cual... Escuchar... La voz de Dios... Como percibir la voz de Dios... Hermanos... Ahí estaremos nosotros... Quizás... De la misma manera que... El pueblo de Israel... Vagando... Sin una ruta definida... Sin conocer exactamente... Lo que es la voluntad de Dios... Hasta el día que tengamos que perecer... Porque no pudimos... Dar una dirección sabia... A los que Dios nos había dado... Para apacentar... El ser ministro del Señor... Tiene la gran responsabilidad... De guiar a los demás... El ser siervo de Dios... Significa... Que Dios va a añadir... Ovejas... Ovejas... Ovejas a cada siervo... Para que el siervo... Las conduzca... Es posible que... Algunos de nosotros... Tengamos menos ovejas... O el rebaño nuestro... Por el momento... Es un rebaño quizás... Más pequeño... Que algún otro rebaño... Pero Dios dará... A cada uno... De acuerdo a su capacidad... Y Dios dará... A cada uno... Para que pueda conducir... Las ovejas... Hasta llevarlas... Como dije... A los lugares seguros... Al refugio... A la gloria... Que Él ha prometido... Pero como podremos nosotros... Si nosotros mismos... Ignoramos... La voluntad del Señor... Si nosotros mismos... Ignoramos... La voz de Dios... Recordarán ustedes... Queridos hermanos... Como... Y aunque sea un ejemplo... Muy... Muy conocido... Como los... Hijos de Elí... Nunca percibieron... La voz del Señor... La Biblia dice que... No conocían a Jehová... Sin embargo... Ellos... Habrían de heredar... El sacerdocio... Y ya se imaginan ustedes... Que alguien herede... El ministerio... O el sacerdocio... De esa manera... Sin conocer... La voz del Señor... Sin saber... Cuando Dios habla... Sin saber... Cuando Dios conduce... Dice sí... O dice no... Nosotros vamos a decir sí... Cuando Él dice no... Y vamos a decir no... Cuando Él dice sí... Como cuando Saúl... Dice la Biblia... Que corría la miel... Por el campo... Y prohibió a todos... Que probaran la miel... Es decir... Que estaba dando órdenes contrarias... Porque parecía Él haberse alejado... De aquella... Hermano diría yo... Conexión... O de aquella... Manera... De aquella posición... En donde podía percibir la voz de Dios... Les hago una pregunta... Si la contestan... Se la salgo... Van a contestar... Sí o no... ¿Han oído la voz del Señor últimamente? Estoy amén... ¿Por qué no dicen así como... Amén... Si no quedan amén... Se oye... ¿Por qué no son tan directos? ¿Saben por qué es? Ya les voy a decir por qué es... Porque no la han oído... Porque cuando uno ha oído la voz del Señor... Entra saltando al templo... Cuando uno ha oído la voz del Señor... Hermano... Uno tiene la vida de Dios... Para comunicarla... Cuando uno no ha oído nada... Ni ve nada... Ni sabe nada... Anda medio atontado... Y dice... ¿Para dónde hermano? Para darle para allá... Para acá... Sí... Ahora usar el G-12... Ahora el G-14... Ahora el G-16... Ahora el G-20... Y no sabe ni qué hacer... Porque él no sabe... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que viene... Hermano... El hombre es agarrando lo que caiga en su derredor... Porque no sabe... Y es ahí donde amerita o necesita el hombre... Principalmente necesita... El hombre de Dios... Haber percibido la voz de Dios... Por eso... Esta escritura que hemos leído... De alguna manera nos... Nos orienta para que nosotros podamos percibir... ¿Cuál es? ¿Cuál es? La posición... El nivel... En el cual Dios... Hablará nuestra vida... ¿Cómo podemos hacer oír su voz? ¿Cómo podemos percibir su voz? Si algo es... Importantísimo... Y lo voy a decir... Para la vida personal del ministro... Es haber oído y conocido la voz de Dios... Si algo es necesario para su labor... Que ha de desarrollar... Es haber oído y conocido la voz de Dios... Nosotros hemos sido tan... Pero tan... Hermano... ¿Qué diría yo? Tan... Insensibles... Que hemos sabido y aprendido a caminar... Yo diría de esta manera... Con una brújula... Hemos aprendido a caminar... Para donde va la aguja... O para donde va Vicente... Hemos aprendido a caminar... De acuerdo... A lo que otros dicen... Hablan... O piensan... Pero no de acuerdo... A la voluntad de Dios... Y se necesita para cada mañana... Conocer la voz de Dios... Porque cada mañana es una vida... 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 Porque al llegar la noche... Se acaba ese día... Y se acaba todo... Pero a la mañana siguiente... Empieza una vida nueva... Y en esa vida... Se requirió... Y se... Necesitó que hubiera... Una voz de Dios... Guiándonos... ¿Cuántos de ustedes... O cuántos de nosotros... Nos hemos levantado cada mañana... Sin tener la menor idea... De lo que es la voluntad de Dios? Uno de los libros de motivación... Y de... Sí, de motivación... Que... Que se ha publicado hace algunos años... En uno de sus hábitos... Menciona que hay que levantarse cada mañana... Con un objetivo en la mente... Que hay que levantarse cada mañana... Con un objetivo en la mente... Pero cuántos de nosotros a veces... Hermano, nos cuesta... Ser... Precisos... En establecer objetivos... Para cada día... No digamos... Para una semana... Para un mes... Para un año... Para toda la vida... En el ministerio... Nos cuesta... ¿Por qué? Porque nosotros no podemos... De nosotros mismos... Ponernos objetivos... A alcanzar... Porque al fin y al cabo... Nosotros no somos los que dirigimos... La empresa divina... Si no es Dios... El que dirige su empresa... Entonces nosotros... Debemos de... Conocer... El objetivo diario... El objetivo semanal... El objetivo mensual... El objetivo mensual... El objetivo del año... Y el objetivo de la vida del ministerio... Pero que tiene que venir... La revelación de Dios... A nuestra vida para ello... ¿Cuántos de ustedes sienten... Que este año pasaron tonteando... Todo el año? Voy a volverlo a preguntar... ¿Cuántos de ustedes estuvieron de vacaciones... Todo este año? ¿O quieren que les diga yo... Quienes estuvieron de vacaciones? Es que se les nota hermano... Vienen bien requemados... De la playa... Se les nota... Que no tienen cara de león... Si no se les está volviendo... Cara de gato... O cara de gata... Eso sería lo peor... Que pudiera ocurrirles... Que ya no rujan... Sino que hagan... Miau... ¿Pero cuántos de nosotros este año... Vivimos cada día? Hermanos... Cuando uno recapitula... Y cuando uno piensa en el pasado... Desde el día de ayer... Y antier... Y los días más cercanos... Uno se da cuenta que... Este año fue un año... O de victoria... Y un año extraordinario... O fue un año... En el cual hubo días... Y hubo semanas... Y hubo meses... Y se completó el año... En donde nosotros probablemente... Divagamos... E ignoramos... La voluntad... De Dios... Y ya se imaginan ustedes... A Moisés... Se imaginan a José... Se imaginan a Josué... Se imaginan a los jueces... Se imaginan a los profetas... Sin conocer la voluntad de Dios... Un desastre completo... Y eso es lo que el diablo quiere hermanos... Que nosotros estemos atontados... Todos los días... Que estemos pensando... En cualquier bagatela... Para desviarnos... Hermanos... O desviar nuestra atención... De la... De la verdad... Que nos debe mover... A escuchar... La voz de Dios... Ahora... ¿Cómo es que se puede escuchar... La voz de Dios... Y ese es el pensamiento... De esta mañana? ¿Cómo nosotros vamos a... A percibirla? ¿Cómo nosotros... Lo vital que representa... O significa... El... Hermanos... Escuchar la voluntad de Dios... O conocer... La voz de Dios... ¿Cómo lo vamos a lograr? Antes de... De tocar... Un detalle más... Quiero decirles que cuando... Cuando nosotros pensamos en este... Asunto de escuchar la voz de Dios... Nosotros tenemos... Definitivamente que... Que llegar a esa posición... Porque si nosotros no percibimos esa voz... Nosotros no tenemos autoridad... No tenemos nada... Hubo mujeres y hombres... Que aunque no tuvieran nada... Cuando la voz de Dios vino a ellos... Se engrandecieron... Y sujetaron todo lo que estaba en su derredor... Porque Dios... Les había hablado... Quizás recordarán a ustedes a... A Pablo... En el naufragio... Cuando todos no hallaban que hacer... Y Pablo dijo... Esta noche... Ha estado conmigo... El ángel del Señor... Y le había hablado... Y le había hablado... Y cuando le habló... Pablo tenía la mano... El barco... La gente... Las almas... Y la salvación de ellos... Pero cuando no le había hablado... Pablo... Era igual que todos los demás... Sufriendo las inclemencias... Del tiempo... Sufriendo... Las situaciones... Movimientos y todo... Era igual... Hasta el momento que Dios le habló... Todo cambió... Si Dios no le habla a usted... Usted no es siervo de Dios... Solamente... Si porque si Dios no le habla... Entonces... ¿De dónde va a sacar? Conocimiento... Sabiduría... Dirección... Y Pablo pudo... Dirigir la embarcación... Y salvar las vidas... De aquellos hombres que iban en la embarcación... Porque Dios le había hablado... Lo mismo fue... Con José... Lo mismo fue... Con Moisés... Lo mismo fue... Con los... Que sucedieron a Moisés... Josué... Y lo mismo fue... Con los profetas... Y los jueces... Que Dios les hablaba... Y por eso... Podían conducirla... Hoy día nosotros... Hemos hecho de esto... Una profesión... Hoy día nosotros... Hemos hecho de esto... Como algo que... Se puede sobrellevar... Sin necesidad... De que Dios nos hable... A tal grado que... Hermanos... Nos hallamos... En condiciones... Donde verdaderamente... Nosotros estamos quebrados... Está quebrada la congregación... Está el mundo... Hermanos... Sin una luz... Porque nosotros... Ya hemos dejado... De percibir la voz de Dios... ¿Cuándo fue... Que Elí... Ya no sirvió para nada? Cuando Dios... Le dejó de hablar... ¿Cuándo fue... Que aquel profeta viejo... Hermano... Ya no sirvió... Y se hizo viejo... Cuando Dios... Le dejó de hablar... ¿Cuándo fue... Cuando ya se hizo inútil... Hermano... Un ministro... Un hombre de Dios... Cuando Dios... Ya no habló con él... Nosotros... Por eso es que vagamos en la vida... Y en el ministerio... Porque nosotros estamos esperando... Que alguien nos hable... Que alguien... Nos diga algo... Pero no Dios... Lo que hemos leído esta mañana... Nos habla en relación a... A los momentos cuando el pueblo de Israel... Estaba invadiendo... O tomando la tierra... Que Dios les había prometido... Y la Biblia dice que... De una manera... Extraña... Lo que parecía ser... El fácil y fiel cumplimiento... Fácil y fiel cumplimiento... De la voluntad de Dios... En un momento se vino abajo... Lo voy a repetir... Estaban... Poseyendo la tierra... Que Dios les había dado... Y en un momento... De una manera... Hermano... Inesperada... Se viene abajo... El fácil cumplimiento... De la promesa de Dios... Todo se viene al suelo... Y ahora... Israel no estaba poseyendo... Sino que se vino todo al suelo... No les ha pasado a ustedes este año así hermanos... Que esperábamos tener... No sé cuántos grupos... Cuántas iglesias... Cuántos ministros nuevos... Cuántas almas nuevas... Cuánto aquí... Cuánto allá... Y todo era un sueño... Que parecía ser fácil... Y de repente... Todo en el suelo... La Biblia dice... Que Josué... Estaba yendo... Hacia... La posesión de la tierra... De una manera... Hermano... Segura... Y de pronto todo en el suelo... Ustedes saben las razones... Por las cuales... Se le vino al suelo todo... ¿Quién recuerda la razón... Por la cual se le vino al suelo? ¿No van a decir nada? ¿O no leen la Biblia? ¡Fue el pecado de Acán! Pero hoy no vamos a buscar a Acán en medio nuestro... Lo vamos a dejar que esté ahí... Solo, quieto... Pero el Señor le va a dar una buena trompada este día... Pero mientras Acán... Estate ahí tranquilo... No te vamos a molestar ahorita... Ahora... No es el punto ahora... Acán... O pecado... O lo que sea... No es el punto... El punto es ahora... Cómo Josué recupera... La dirección... Cómo Josué recupera... Hermanos... Oír la voz de Dios... Porque... Hermanos... Obstáculos van a haber miles... Se le puede trabar un papel en el oído... Ya no va a oír nada... O se le puede... Se le puede... Hermanos... Si no se le traba un papel en el oído... Se le va a trabar una avispa... Una araña... A saber que se le va a meter en la noche... O... Un Acán... Un Acán... Le pudo haber aparecido... Que le haga... Neutralizar la voz de Dios... Pero cualquiera que fuere la razón... Aquí hay algo... Extraordinario... Josué recupera... Bendita sea la misericordia del Señor... Josué recupera... Oír la voz de su Señor... Y eso es lo importante... Que nosotros recuperemos oír la voz del Señor... La dirección... Que es tan vital para la vida y desarrollo del ministerio... Josué dice la Biblia... No sé cuántos se recuerdan de esa... Del versículo que leímos... Dice la Biblia que... Se postró... Se rasgó la ropa... Y se postró delante del Señor... Ahora si uno ve... Hermanos... De la misma manera... La porción de los jueces... Había Israel también perdido... Las batallas... Israel había perdido a lo menos dos batallas... Continuas... Es decir que lo que parecía fácil... Ahora se había tornado difícil... E imposible... De lograr... Para cuántos de nosotros este año ha sido difícil hermanos... No van a levantar la mano pues... Vinieron rebeldes... Les estoy preguntando para cuánto fue difícil este año... Vaya dos... Dos manos... Tres... Cuatro... Cinco... De ahí los demás les fue bien... O son... Guías de ciegos... Ciegos... Guías de ciegos... Es decir porque... Porque uno puede decir... Yo voy bien... A mí me va... Ay hermano... Este año ha sido glorioso... Hermanos... A medida que se acerca el día de nuestra liberación... Pareciera que se pone peor la cosa hermanos... Si no es una cosa es otra... Si no es el estómago que ya no veo bien... Si no es el que ya no veo bien... Que ya me duele la rabadía... Si no es eso que me doblé el tobillo... Y estoy hablando figuradamente... Porque no quiero mencionar a las diablas... No quiero mencionar las pasiones... Y no quiero mencionar... No lo voy a mencionar... Hermano... Todo lo que es la vida material... Y todos los intentos del enemigo... No quiero neutralizar la vida del siervo de Dios... Pero sobre todas las cosas... Que el Señor reprenda al diablo... No importa... Cual sea... Si fue Acán... O fue lo que sea... Pero de todas maneras... Lo importante es... Recuperar... La capacidad de percibir la voz de nuestro Señor... Recuérdense... Que somos administradores de los misterios de Dios... Recuérdense... Que mis ovejas oyen mi voz... Es decir que nosotros estamos en la condición de oír la voz de Dios... Si se ha perdido por alguna razón... Ahora... Vemos nosotros como Josué se tira al suelo... En el caso de los jueces... Habían perdido consecutivamente dos batallas... Y entonces vienen... Y van a la casa de Dios... Y se postran... Y se... Hermanos se tiran ahí... Y se pasan el día ahí... Clamando... Sentados... Ayunando... Llorando... Para recuperar... El cumplimiento de la voluntad de Dios... Y poder percibir la voz de Dios... Para que hubiera... Liberación... Hubiera... Salvación... Aquí encontramos nosotros... En los dos hechos... Y podría ser... Si quieren ustedes... Moisés... Durante su exilio... Que lo mandan también a la misma posición... O va... A la misma posición... ¿A qué posición mandaron a Moisés? Para oír la voz de Dios... Sí... Claro... Este era el fin... Pero ¿a dónde lo mandaron? ¿A dónde lo mandaron? Les voy a decir... Es verdad... Al desierto... Pero ¿a dónde lo mandaron? A la humillación... Ahí lo mandaron... Ustedes... Hermanos... Yo no dudo que sean humildes... No dudo que sean humildes... Pero uno sin darse cuenta... Empieza... Como a... A echar... Vástagos... De orgullo... Si solo a veces hay hermanitos... Que miran de una manera... Ya que uno dice... Este... Ya se le metió el diablo... Mano... Solo empiezan a verlos... Cómo caminan... Cómo saludan... Dicen... Este es endemoniado ya... Y me pareciera que... Se han... Se han enorgullecido tanto... Que ya... Ya pareciera ser intocables... Y ya... Ya ustedes saben lo que dice la Biblia... Que dice que... Al orgulloso... Al petulante... Dios... Lo mira de... Lejos... No lo ve de cerca... Ni trata con él... Sino que el humilde es... Al que Dios le habla... Al que se humilla... Dios... Vuelve a hablarle... El pueblo de Israel... Dos... Batallas... Perdidas... Al hilo... Consecutivas... Parecía que no podría salir... De aquella mala racha que traía... Pero ellos... Se humillaron delante del Señor... Y el Señor... Deshizo a Benjamín... Digan... ¡Gloria a Dios! Es decir que... La clave... Al igual que en Moisés... En José... En Juan... En los que quieran... Y finalmente... En la vida de Pablo... Encontramos nosotros que... Fue en ese momento... De humillación... Máxima... Donde Dios... Vuelve a hablar... Yo no sé... Pero ha de ser terrible eso de... Que Dios ya no le hable a uno... ¿Verdad hermanos? Que uno pasa a predicar... Le dice... Hermano puede predicar... Yo... Dice... Ay hermano... Mejor que predica... Yo vine malo de la garganta... Hermano... Y hasta se hace... ¡Aaah! Hermano puede usted... Hoy dirigir... Predicar... Hoy... Si me siento indispuesto... Lo que pasa es que Dios... Ya no le habla... Eso es lo que pasa... No es... No es... No tiene nada que dar... No tiene nada que hacer... Porque él es el que maneja su vida... A Pablo lo llevaron... A Pablo lo condujeron... Hermanos... Hasta... El lugar donde Dios... Vuelve a hablar... O donde Dios hace oír su voz... ¿En dónde fue que ubicaron a Pablo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde lo pusieron? Lo pusieron solamente... Con la cara en el suelo... Con la cara en el suelo... Ahí pusieron a Pablo... Le di a Pablo... ¿Querés servir al Señor? Sí, yo amo... Amén... Amén... Vení para acá... Te vamos a poner la cara en el lodo... Y la pata aquí en el cuello... Para que no te levantes... ¿Estás oyendo? No, todavía no... ¿Estás oyendo? Todavía no... ¿Estás oyendo? ¿Hasta dónde Dios tendrá que quebrantar a sus siervos... Para que volvamos a oír la voz de Dios? Cualquiera dice que... Cómo Dios usó a José, hermano... Cómo Dios lo saca de una cisterna y de la muerte... Y lo lleva hasta el trono de Faraón... Y lo que uno siempre se le olvida... Son los 23 años de carceliada que se metió... Hasta que lo dejaron humildito... Ahora era Faraón... Pero caminaba así... Faraón... Paz y amor... Porque le habían bajado tanto... Le habían bajado tanto los humos... Que ahora estaba en una posición de poder oír la voz de Dios... A Pablo le metieron una gran trompada del Pablo... Igual que algunos de ustedes todos... Por eso no oyen nada el ruido del galope de los caballos... El ruido de las carretas... Perfumadas... En la tierra... Nos hacen a nosotros no oír la voz del Señor... Pero ahí no se oye la voz del Señor... Yo me acuerdo que fui a recoger a un pastor... A un ministro... Al aeropuerto hace años... Y entonces... Se subió el atrás del carro... Y se subió otra persona que iba con él... Adelante... Y entonces yo iba manejando... Y dije... Vamos a poner la radio... Y de inmediato... Un momento... No ponga la radio... No ponga nada... Me dijo el que iba a la par... Yo corté la mano... Me dijo... Porque el siervo de Dios... No quiere distraerse en ningún momento... Él tiene que estar oyendo la voz de Dios... Me dijo... Ya ni hablé todo el camino... Como que era chofer, hermano... Me vine del aeropuerto... No dije ni una palabra... Que les vaya bien... Solo eso dije... Y me regresé porque el hombre de Dios estaba conectado... Y vivía conectado... Y sigue conectado... Para oír la voz de Dios... Nosotros somos una parranda continua, hermanos... Si estamos solos en la casa... A poner a todo volumen la tele... Para no sentirnos solos... Que nos distraiga un poco... Si vamos en el carro... Los que tienen carro... Le ponen a todo volumen... Para oír otras cosas... Menos la voz de Dios... Y si están hundí a luz... Usted los encuentra meditando... Es porque están haciendo cuentas... No es porque están... Oyendo la voz de Dios... O esperando que Dios les hable... Sino que siguen bebidos en su mundo... Sin poder llegar un día... A estar humillados delante de la presencia del Señor... No hay voz de Dios... Sin ocupar la posición exacta... Que es de la humillación... De la humildad... Delante de Dios... Queridos hermanos... Nosotros somos... Pueblo escogido de Dios... Digan... ¡Amén! ¡Nosotros somos... ¡Real sacerdocio! ¡Nosotros somos... ¿Quién Dios ha elegido para... Transmitir las virtudes de aquel... Que nos llevó de las tinieblas... A la luz admirable? Pero el enemigo pretende todo el tiempo... Irnos envileciendo... Y pretende todo el tiempo... Que nosotros perdamos la claridad... De nuestra única posición... Si a usted no le gusta... La posición de humildad... Renuncie... Le sería más útil a la iglesia... A usted... Como enemigo... Pues si porque si ejercita la iglesia... Contra usted... Y la iglesia se vuelve fuerte... Contra un hereje... Pero si entendemos que hemos sido llamados... Para oír la voz de Dios... No hay otra posición... Sino la posición de humildad... Queridos hermanos... A veces el orgullo... Y con esto voy a terminar... No para que se vayan... Sino para seguir... Pero a veces nosotros... No nos damos cuenta... A que hora nos hemos vuelto... Como dije... Orgullosos... Y es muy fácil notarlo... Todo el que ya no lee la Biblia... Es orgulloso... Todo el que ya no ora... Es orgulloso... Todo el que ya no ayuna... Es orgulloso... Todo el que ya no vive en amor... Es orgulloso... Todo el que no es amable... Es orgulloso... Todo aquel que no... Hermanos piensa en su hermano... Y en su prójimo... Y en los suyos... Es orgulloso... Y a veces uno dice... No si todos lo hacen... Si todos somos así... Miren hermano... Todos son iguales... Todos están procurando... Una apariencia más grande... Pero esos que procuran... Una apariencia así... Cario temprano terminarán... Hermanos... En una posición... En donde... Nunca pensaron llegar... Porque olvidamos... Que el camino... Ha de ser iluminado... Mediante... La humildad y la humillación... No hay luz... Para los impíos... No hay iluminación... Para el pletulante... Para el orgulloso... No hay luz... Ni hay voz de Dios... No lo hay... ¿Para qué Dios le va a hablar... A un montón de engreídos? ¿Para qué Dios? Hermanos... Dios no necesita... De nada... No es necesitado de nada... No es necesitado de templos... Dice la Biblia... ¿Se recuerdan lo que dice la Biblia? No necesita de templos... No necesita de almas... No necesita de dinero... No necesita de nada... De Él es todo lo que existe... Y todo lo que Él tiene y quiere... Lo puede tener... Más bien el brío de los impíos... Es pecado... Nosotros... Hermano... Entendido eso... Debemos de... Mantener... Una vida... De humillación... Ahí es... Donde se recupera... La voz de Dios... Pero aunque pareciera fácil... Es lo más difícil... Porque si no Dios... Les hablara a todos ustedes... Pero Dios ya no habla... ¿Y saben por qué no habla? Porque nosotros... Ya no tenemos el nivel... De humildad... Que se requiere... Ustedes no se han preguntado... ¿Por qué... Anduvieron tonteando... Todo este año... No se han preguntado... ¿Por qué es que no... No echan un gol... Allá está fácil... Penalti... Solo... Y pum... Tiran para allá... No se han preguntado... ¿Por qué es que... Le falla todo... Todo lo que hacen le falla... Estamos fregados... Económicamente... Estamos fregados... Familiarmente... Estamos fregados... Personalmente... Estamos fregados... En la iglesia... Estamos fregados... Adentro de nosotros... Y en nuestra mente... Andamos como que somos locos... Solo la gracia de Dios... Todavía nos ha sostenido... Y cuando nos dicen algo... ¿Cómo está hermano? Aleluya... Amén... Gloria a Dios... Hermano... Y se paran como que son... Hermanos... Grandes estatuas... Huecas por dentro... Grandes estatuas... Huecas por dentro... Grandes estatuas... Huecas por dentro... Piñatas... Coloridas por fuera... Huecas por dentro... Y ahora estas piñatas últimas... ¿Qué hacen? Ni cántaro tienen hermano... Así que ya ni dulces... Dan esas cosas... No sirven para nada... Igual que muchos... Que no vinieron... Hay que agarrarlos a palazos... Tal vez alguna vez... Dan algo... Y eso es precisamente... Lo que nosotros debemos de entender... Que no habrá restauración... Si no hay humillación... Si no hay humillación... No hay voz de Dios... Y es de lo que más cuesta... Por eso en algunos casos... El Señor tuvo... Tuvo... Que hacerlo Él mismo... Conducir a los hombres... Hasta la humillación... Y ponerlos ahí... Para que entonces... Pudieran percibir la voz... Por un momento... Las cosas pueden fluir... Para algunos de nosotros... Tal vez este año... No fue tan malo... Cosechamos algo... Pero sin embargo... El próximo año... No se crean... Que vamos a caminar por inercia... Que va a seguir fluyendo... Hermanos... A pesar de que no hemos mantenido... La vida... De oración... De entrega... De humillación... De consagración... No crean... Dios sólo habla... Cuando se ha humillado el hombre... A Josué le habló... Cuando Él se humilló... Y le arregló todo... Y le dijo... No hijo... Lo que pasa es esto... 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 Y esto... Y adelante... Lo mismo fue a Moisés... Lo mismo fue a los jueces... Cuando se enfrentaron a Benjamín... Para decirles... Lo que ocurre es esto... Esto... Y esto... Y esto... Pero... Adelante... Les enderezó la barca... Hermanos... Es... Es realmente... Aflictivo... 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 Que nosotros tengamos nombre de ministro... Y que todavía no podamos dar... Una clarinada certera... Porque nosotros... Ya no percibimos la voz del Señor... Hoy... Si hoy... Se requiere de una manera... Pero profunda... Que nosotros podamos llegar... A percibir la voz de Dios... Si hoy... Hay más apariencia... Que nunca... Es verdad... En lo que respecta... A la vida ministerial... Que se ha sabido apoyar... Con los elementos humanos... Para parecer... Como que Dios está ahí... Igual... Como cuando... Elías estaba... A la puerta de la cueva... Y había terremoto... Y Elías creía... Que ahí estaba el Señor... Pero no estaba... O Elías creía... Que en ese viento desgarrador... Estaba Jehová... Y no estaba... Hoy... Pareciera que... Nosotros hemos sido capaces... De producir eso... Esa apariencia... De presencia divina... Y lo más probable es... Que no está... Porque el vacío interno... Y el fruto genuino... Pareciera no llegar... Porque sencillamente... Y ya nuestras rodillas... No se doblan... No se doblan... Yo les podría preguntar... Así clara... Claramente... Y peladamente... Clara y pelada... ¿Cuántas horas... Hora diariamente usted? Pero no lo voy a preguntar... Pero no lo voy a preguntar... Solo para que lo piense... ¿Cuántas horas pasa de rodillas? ¿Cuántos días a la semana ayuna? ¿Cuántas horas pasa en la meditación de la palabra de Dios? Y todo eso... Solo evidenciaría una cosa... Que nosotros... Estamos manejando las cosas por nosotros mismos... Y que el orgullo nos ha dominado... Si hoy estamos vivos... Y alguno de ustedes dice... Pues yo por la gracia de Dios... Vi que en la zona crecimos dos, tres grupos... Hermano dele gloria a Dios... Porque usted no merecía nada... Así de loco como han dado... Así como de... De atontado como hemos andado... ¡No! 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 Había... Ni hermanos... Ni el menor fruto posible... A veces cuando yo les digo... Atontados y todo eso... Digo yo... Está dura esta situación... Y peor que los veo algo serio... Digo tal vez se están ofendiendo a los hermanos... Pero como yo pienso en mí... No estoy pensando en ustedes... Para predicar... Yo me estoy predicando a mí mismo primero... Porque así dice... ¿Por qué no te predicas a ti mismo? Dice Romanos... Esto yo me estoy predicando a mí mismo... Estoy pensando... ¿Cuántas horas he perdido en la televisión? ¿Cuántas horas? Ya no me postro delante de Dios... ¿Cuántos días ya no ayuno? ¿Cuántos días? Yo pierdo mi tiempo... Y aunque les digo a ustedes... Los atontados... El verdadero atontado aquí soy yo hermanos... Y nuestro fruto pareciera... No aparecer... Porque la voz de Dios... Ya no la percibimos... Cuando el libro de Apocalipsis... Dice... Que te pongas colirio... ¿Se acuerdan? ¿Para qué dice? Para que veas... En este caso sería... Anda donde el otorrino al laringólogo... Anda donde... El que ve los oídos... Para que oigas... Porque si no oyes... Si no oigo la voz de Dios... Va a llegar el otro año... Y nosotros aquí vamos a estar otra vez... ¿Cómo le fue hermano este año? Bueno... Nos fue más o menos... Estables... 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 Y no hay estable... La Biblia dice... En el proverbio capítulo 4... Y verso 18... Que la senda de los justos... Es como la luz de la aurora... No, no... No dice la senda de los justos... Es estable... La senda de los justos... Es estable... Ahí están... En el mismo lugar... Solo envejeciendo... Solo envejeciendo... 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 Y sin tener... El avance... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos claridad... Para percibir... O en la percepción... De la voz... Y voluntad... Del Señor... La voluntad del Señor... Es hacer oír su voz... Y si no levantó... Es para que nosotros... Podamos conducir... Las ovejas de su mano... Y si no levantó... Es para... Guiar a los hombres... A la eternidad... Y a la gloria... Pero si nosotros mismos... No percibimos su voz... No somos aptos... Para la gloria... Todo esto... Lo que nos lleva es... Finalmente... Al nivel... De humillación... Que nosotros podamos mostrar... En esta labor... Y esto es lo último... Que le digo... En esta labor... Ministerial... Nosotros somos capaces... De predicar... Sacando... Algunos versículos... Algunos temas... De algún libro... Me contaba una hermana... Que... Conocía a alguien... Que... Cuando le decían... Te toca predicar... Entonces iba... Encendía el internet... A ver... Cuál mensaje... Cuál... De... De Billy Graham... O de... De... De fulano y tal... Ah... Este está bonito... Este voy a predicar... Sin vergüenza... Sin vergüenza... Sin vergüenza... El que no oye la voz de Dios... Y si no podemos oír la voz de Dios... ¿De qué sirve? ¿A dónde vamos a guiar a este pobre pueblo? Hermanos... Si ustedes pudieran ver para atrás... Y ver las ovejitas... Esas... Esas familias... Esas hermanitas... Que a veces le llevan un su... Un su... Una su bolsita de... De verdura... Esa gente que... Cuando lo ve... Dice... Ay hermano pastor... Que alegría verlo... Esas pobres ovejas... Que Dios les... Les ha dado esa simpatía... Hacia ustedes... Esa gracia... De usted... Hacia ellos... ¿A dónde van a parar... Esas pobres ovejas? Cuando nosotros ya no tenemos una palabra... Que les aliente... Porque hemos dejado de oír la voz... De Dios... Este es el trabajo más fácil... Y es el trabajo más difícil... Que hay en la tierra... Porque no es con espada... Ni con sabiduría humana... Si no es... Percibiendo la voz de Dios... Para poder realizar su honor... ¿Quieres oír la voz de Dios? Lo voy a repetir... ¿Quieres oír la voz de Dios? Amén... Amén... Entonces ya sabe... Al suelo... Al suelo... A la tierra... Ponga la cara en el suelo... Déjese de... De ínfulas... Que nosotros no somos sapos... Para estarnos inflando... Dejen de ser creídos... Ustedes no valen nada... Ustedes eran lo peor que había en esta tierra... Y Dios nos alcanzó a nosotros... Con la cara en el suelo... Se oye la voz de Dios... Con la humillación profunda... Se oye la voz de Dios... Y sea lo que haya pasado... Que haya cerrado la voz de Dios... Dios... Lo voy a decir humana cosa... Digo como dice la escritura... Dios es vencido... Cuando el hombre se humilla... A Dios nada lo puede vencer... Si no alguien humillado delante de él... Dios no puede cerrarle su corazón... Si alguien se humilla... Dios no puede... Es lo único que Dios no puede... Yo diría humana cosa... Dios no puede... Cuando alguien se humilló... Dejarlo botado... Y yo como dije... No quiero decirles... Que este año ha sido un año... Donde llegó Acán... O donde llegó la Acana... O donde llegó fulano... O donde se les atravesó... No sé que el diablo... Y que se hizo aquí... Que ustedes ahora están... Y por eso se perdieron de control... No quiero decir nada... De que fue la causa... Lo único que quiero decir... Es de que hay remedio... Para retomar la voz de Dios... Y el que se humillare... Oír a la voz del Señor... Esta mañana vamos a orar... Vamos a ponernos de pie un minuto... Vamos a orar a Dios... Ustedes saben hermano... Las dificultades que han tenido... Para predicar este año... Ustedes saben las dificultades... Para salir de las situaciones... Ustedes saben... Cuán difícil ha sido... Salir de las... Batallas... O cuán difícil ha sido... Estar en la iglesia... En el púlpito... Predicando... O en la zona... Visitando... Cuando ya no ha habido... El aliento de Dios... La fuerza de Dios... Ustedes saben lo difícil que ha sido... Ayunar... Lo difícil que ha sido... Orar... Lo difícil que ha sido... Mantenernos de rodillas... Ustedes saben... Los pocos frutos que han tenido... O hemos tenido... Y todo se debe... A que tal vez... No nos hemos humillado lo suficiente... Pero el remedio... Y la respuesta... Está aquí... Ahora... Podemos... Retomar... La voz de Dios... Si tenemos la voz de Dios... Con nosotros... Nada... Ni nadie... Nos podrá detener... Nada... Ni nadie... No habrá desaliento... No habrá... Cansancio... Porque Dios... Nos ha hablado... Toda la derrota... Puede ser transformada... En victoria... Todas... Esas noches... De náufrago... O de náufragio... Pueden ser cambiadas... Cuando Dios habla... Toda la derrota... Puede ser transformada... En victoria... Cuando Dios habla... Cuando el Señor habla... Yo sé que quizás... Hemos estado... Humillados... Delante de Dios... Hemos aprendido... A vivir... Humillados... Pero quizás... Requiera un poquitito más... Dios quiere hacer oír su voz... Dios quiere... Que sus siervos sean administradores... De los misterios divinos... Pero tenemos... Pero tenemos... Que humillarnos... ¿Qué puedo decir? Si no invitar a aquellos... Que quieren venir aquí al frente... ¿Qué quieren decirle Señor? Si hay algo en mí... Que de alguna manera... Ha impedido... Señor... Yo me humillo... Yo me humillo Señor... No es fácil humillarse... Pero aquí estoy humillado... Lo rindo todo... Lo rindo todo... Lo rindo todo... Lo doy todo... Yo no quiero nada para mí... Yo lo entrego todo... Lo que quiero es recuperar... Recuperar... Recuperar Señor... Que tú hables... Que tú hables a mi vida... Para tener que dar a los demás... Todo lo que soy... Todo lo que tengo... Lo pongo a tus pies Señor... Lo pongo a tus pies Señor... Todo lo pongo delante de ti Señor... Todo la apariencia... Todo el brillo... Toda jactancia... Todo engreimiento... Todo Toda decisión personal Todo amor propio Lo pongo a tus pies Hermano hable con el Señor Dígale Señor aquí estoy Hable con el Dígale Señor Yo no quiero seguir Perdido, divagado Yo no quiero Señor Seguir sin fruto Yo no quiero ni un día más Vivir si tú no me ayudas No podemos vivir de apariencia Tenemos que ser siervos Que comuniquen la voz de Dios A los que no la oyen Que lleven la esperanza Al que no la tiene Que lleven la luz A los perdidos Háblame Señor Señor aquí estoy humillado Rasgado mi corazón Delante de ti Oh Dios Humillado delante de ti El Señor quiere Que nosotros seamos Como un faro En el lugar donde Él nos ha colocado Él quiere que seamos Como una luz Oh hermanos Si Dios habla A través de nosotros La victoria Es segura Háblanos Aquí estamos Señor Delante de ti Postrados Humillados Delante de ti En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús